Hola, férdicos y férdicas de videojuegos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Mario RPG. En el capítulo pasado, llegamos hasta... bueno, no me acuerdo dónde íbamos, a la Villa Rosa o algo por el estilo, creo recordar. Entonces, bueno, antes de nada, acabo de ver que estoy bastante mal de vida, así que voy a curarme. Principalmente a Mario, Malou todavía está bastante bien. Por cierto, alguien me aconsejó, no me acuerdo el nombre, perdóname la vida, que a Malou lo mejorara con ataque especial, que no mejorara para nada los otros stats, ya que es lo mejor para Malou. Bueno, no sé si se habrá cortado mi audio, me imagino que sí. El punto es de que no sé con qué stats hay que mejorar a Mario, ¿vale? Yo voy a seguir como normal, en plan vida, etc. Oh, mira, un Shaggy arriba de un cofre, me imagino que... Vaya. Uy, qué demonios, es una tarántula. Oh, qué asco. Aracne, oh, Dios. Bueno, a ver, cuando veo una araña, señores, yo siempre creo que... quemarla es la mejor opción, así que... A ver... A ver si con eso le afecta, esperemos que sí. No creo que le haya afectado mucho, la verdad. Buah, ¿qué me dices? Vale, me cubrí aunque sea. ¡Ay! ¡Uy! Eso tiene pinta de envenenar, así que bueno... Voy a matar al... Bueno, es que el Shaggy tiene un chingo de vida ahora que lo pienso. Ah... ¿Qué era lo quiero? No me acuerdo qué era lo que era. A ver, voy a dárselo a la araña. Vale, confusión. La, la, la. Vale. Creo que la confundí. Creo. ¡Ay! Arañita no me... ¡Oh! Uf, bueno, aunque eso no me envenenó. Quita mucha vida. Quita muchísima vida, pero... Bueno, mira. Uf, la maté aunque sea. Ok. Ataca toda la pantalla. O sea, es un poco tonto hacerlo a un enemigo, por ejemplo, ¿sabes? Es lo que... Es a lo que me refiero. A ver. Bueno. Un par de monedas. ¡Uy! ¿Qué demonios? Un ladrón. Pero... ¡Oh! Ok. Estos son los pillines. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, si no mata a este de un golpe... Ahora, por ejemplo, merece la pena hacer un relámpago. ¿Cuánto ocupa? Ah, ocupa dos. Pensé que ocupaba más, la verdad. Bueno, mira. Si ocupa... Ocupa este de dos. Entonces no es tan malo utilizarlo, ¿sabes? Pensé que utilizaba cuatro o cosas por el estilo, ¿sabes? Entonces, pues sí. Vale, perfecto. Bueno, mira. Este fue bastante más sencillo. No lo voy a negar. Vale. Pues, pues, pues leo. Al fin y al cabo... ¡Oh, no! No son monedas siempre. ¡Uy! ¡No! ¡Demonios! No pensaba que el pillín todavía estaría allá. ¡Oh! ¡Au! ¡Oh, wow! Sí me quito bastante vida. Bueno, a ver. Perfecto. ¡Ta-ta-ta-ra-ta-tan! Dios, me encanta el soundtrack de batalla. En serio. El soundtrack de batalla de Mario RPG es lo máximo. Como diría Larry. Echo infernal. ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? ¡No! Mario, Mario, no. ¡Defínete! Mario... ¿Qué me...? ¿Qué...? No, me durmió. ¿Qué me hizo? ¿Qué me hizo? ¿Me hizo un mudo? Ok. Chicos. Por cierto. Algo que se me iba a comentarles. Agradecería... Si alguien me puede decir en los comentarios... Todos los efectos alterados... Y su marca en el juego. ¿Sabes? Por ejemplo. Esta es una X. Creo que vi, ¿no? Una X blanca. ¿Qué significa? El nombre y... Lo que hace. Agradecería si alguien me la pudiera... Me podría decir eso. Porque en serio no tengo ni idea. Primera vez que me sale. Y... Pues sí. A ver. ¡Amonos! ¡No! A ver. ¡No, pinche saiga! ¡No! ¿Por qué te vas por acá? No, no. No. No, es que no quiero... ¡No! Bueno. Oh, vale, bueno. Bueno. Conseguí un poco de dinero. No está mal. Voy a decir regreso. ¡Oh! ¡Oh! Oye, oye, oye. Espérate un momento. Claro. Como nunca me lo acabé. Pues sigue habiendo monedas. ¡Dude! A ver. Espérate un momento. A ver. Espera, 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 espera. Espera, espera, espera. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 140 monedas. Perdón, me equivoqué. 140 monedas tengo. Ahora, ¿cuántas tengo? ¡Lol! No me digas que esto es infinito. O sea... Sin quererla ni temerla, señores. He encontrado algo infinito, al parecer. Todo me indica eso, ¿sabes? Tal vez no sea la forma más eficiente porque son cinco monedas. Bueno, no. Pues es bastante bueno. O sea, las cosas como son. O sea, fíjate que si no estuviera... Eh... Grabando. Yo creo que me quedaría acá a farmer un rato. La verdad. Siendo sincero con todos ustedes. Me quedaría acá a farmer un muy buen rato. A ver. Vale. Bueno, voy a llegar a un par de monedas más y yo creo que hasta ahí, ¿no? Es que no está. O sea, son caritos los ítems en general. Entonces, pues... Pues tener un poco de dinero extra no está nada mal, la verdad. ¡Uy! Vale. ¿Esto qué sería? Como un glitch, ¿no? Bueno. Creo que se consideraría un glitch si me van a haber falla en el videojuego. Ya que estás... Es un fallo en el juego como tal. No es un bug. Porque, a ver, un bug... No, a ver. Un glitch es algo que se rompe. Y te deja conseguir algo... Pero un bug es algo que no está bien programado. O no está pensado, programado de esa forma. Creo que es así como tal. Creo. O en todo caso de que me equivoque, pues bueno, ya me corrigen ahí. En los comentarios. Pero... Pero creo que sí. Creo que es exactamente así. O sea, creo que es un bug. Como tal. No uso un glitch. Bueno, no. Espérate. Es que... Es que glitch... Quiero recordar que era... Una mecánica en el juego que puedes abusar. Creo que es... Creo que es glitch, señores. Creo que esto sería un glitch en toda regla. Sí. Es un glitch. Es un glitch. Es un glitch. Vale. Es que no me acuerdo, la verdad. Si no soy cero con todos ustedes, no me acuerdo de la definición exacta. ¿Cuántas monedas tengo? A ver, voy a hacer esta última y ya voy, ¿sabes? ¡Uy! No. ¿Cuántas monedas tengo? Tengo 236 monedas. O sea, prácticamente conseguí 100 monedas en ese tramo que hice. ¿Qué hay acá? No hay nada. ¿Un cobertón? ¿Bloque? Que ahora que lo pienso, hay bloques escondidos en el juego, pero no los encuentro. Ok. ¿What? ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¡Oh! ¿Bowser? Ok. No me esperaba que estuviera acá. ¿Qué hacen? Falta uno. A ver, gente, por rangos. Atención, guerreros del caparazón. Presentes. Magos encapuchados. Uh, los Kamek. Ay, no. Y por último, pero no menos importante, los Infantería Gumba. Ok. ¿Tiene a su escuadrón? Es nuestro momento. La escupa trupa es invencible. Ganaremos. ¿Contra quién se va a enfrentar? El puente ha desaparecido, pero buscaremos el modo de volver. Paso ligero. Vale. ¿Primera vez que veo Bowser? Bueno, no. ¿Primera vez no, en realidad? Lo vi en el Paper... ...de Thousand Yardole. Manejando gente. Bowser y sus tropas deben dirigirse a su castillo. Así es. Sigamos. Villarrosa está a dos pasos. Ok. Vale. Villarrosa ya está calado. Pero me entró más ganas de farmear. Mi chino farmer interior, señores. Me ha dicho que tengo que farmear un poco más. Que es gratis, al fin y al cabo. Pero bueno. Está muy cerca y está muy fácil de llegar aquí. En el caso de que necesite más dinero y todo eso. A ver, ¿dónde está Bowser? Es que acá tiene una... No sé ustedes, señores, pero yo creo que acá hay un bloque escondido. ¿Dónde? Pues... Es igual... ... No sé si habrán visto un corte. Imagino que sí habrán visto un corte. La voz sigue grabándose, todo sigue... ¿Se grabó el juego? Bueno, se trabajó el emulador. Entonces, bueno, a ver. Vamos a continuar. Villarrosa, ya estamos acá. Espero que estos errores no... 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 ¿Tú, va? ¿Estás bien? Llega flechas volando desde el bosque. Si te alcanzan, quedas polarizado. Mírame. Ok. No puedo ni pestañear. Pero eso es por un rato, ¿verdad? Estarás bien, amigo, ¿verdad? Ok. Villarrosa, me imagino. ¿Se encuentra bien? No puedo mo... Bueno. Pobre de usted. Oh, una fuente de agua. Un pozo de agua. A ver. Vamos a entrar con este hombre a su casa. Hola. El abuelo está bombeando agua para todos. Si pudiera ayudarle. Pues hazlo con tu hermano. Nos han dicho que no salgamos. Que es muy peligroso. Pues sí, andan cayendo flechas. Me preocupa mi nietecito. Fue a jugar, pero no ha vuelto. Está la pala y está por algún lado, señora. El exterior es una pesadilla. Pero alguien tiene que bombear el agua. Pues imagino. Por suerte está al lado del pozo, ¿eh? Ancien. Aquí te sube. ¿Quieres ir a un sitio divertido? Estar aquí parado es un rollo. Mario, al fin un cliente. ¿Qué necesitas? Vale, a ver. ¿Qué tienes, compadre? Estimulante. Sirope. Precio. ¿Cuántos tengo? Tengo cinco. Sirope capaz. Tengo cuatro nada más de estos. Voy a comprar uno más. Quería uno más, no dos. Pero bueno, voy a comprar... No, ya no tengo más setas. Esto es que tu inventario esté muy limitado. Demasiado limitado. No me gusta nada. Hola Mario, eres muy amable dejándote caer por aquí. ¿En qué puedo servirte? Bueno. Oh, perfecto, perfecto. Esto me interesa, esto me interesa. Vale, esto... Camisa... Camisa pana. A ver, espérate un momento. Camisa pana. A ver, equipo. ¿Qué tengo? Tengo camisa nada más. Voy a quitarme esto. Y me imagino que lo demás es... O sea, lo otro es para Malou. Entonces... A ver, vamos a comprar. Esto es para... Efectivamente, es para Mario. Para Malou. Botas brincos. Vale, esto ya lo... Esto está desde hace tiempo. Esto no lo voy a comprar. Previene el veneno. Uf, esto no me gusta nada. Hombre, vi un par de arañas. Es normal. Hay flores. Seguramente muchas van a envenenar. Previene mudo y sueño. Ok. No más setas ni espantapájaros. Oh... No me digas que van a estar convirtiendo como el tipo ese de las alcantarillas. Me viene miedo. Dios. Pero solo te puedes equipar de estos unos. O sea, no tiene sentido. Mira, voy a comprarme uno de cada uno. Bueno, no. Bueno, a ver. Voy a comprarme veneno, que creo que es muy útil. Mudo y sueño... Creo que tengo este. Creo que sí. Este... Este... A ver. Sí te perjudica. Porque solo puedes usar puntos flor, pero... Pero no creo que sea tan necesario, ¿sabes? Entonces, a ver. Equipo. Vamos a equiparnos. Chútala. Chútala y ataca. Ok. Concha. Vale. ¡Ah, esto es un arma! Vale. Creo que... Este es un arma. A ver. Camisa pana. Para Mario. Pantalón. Pantalón para... Vale. Ok. A ver. ¿Qué tiene este? Él tiene... Previene mudo y sueño. Y Mario tiene... Vale. Pero ya tenía uno de veneno. Este tonto. Yo también. Yo... Ah... Ah, por eso no me venió la planta. Puede ser. Esto solo es para Mario, ¿verdad? Espérate. Ah, espérate. Oh, mi ataque sube. O sea, a ver. Con el... Con el martillo. No me dice. Pero bueno, mi ataque sube. Así que, a ver. 58. Buah. Suben 10 mi ataque. Así que... Me lo voy a quedar. Eh... Espérate. Voy a vender. Voy a vender cosas. Vender objetos. Ah... No. Objetos. No. Armas. Vale. A ver. Aquí. Vendo camisa. Vendo pantalón. Y... Esto solo puede usar Mario. Y por lo visto ya me es inútil. Pero por si acaso voy a quedármela un rato. Ya más adelante la puedo vender en cualquier momento. O sea, no hace falta venderla ahorita. Vale. Aquí hay mucha gente paralizada. Esto no me gusta. Ahora ya no puedo ir al busca de talar árboles. Pero eso se quita en un rato, me imagino. Pero... Hola. Mi esposo aún no ha regresado. Me pregunto que lo retendrá. Bueno, pues que está paralizado afuera de tu casa. Madre mía. Esa mujer así que se preocupa por su esposo. Hola. Empezó a llover flechas del cielo cuando la estrella fugaz cayó en el bosque. Oh, mira. Vaya. Madame, ¿se encuentra bien? No puedo moverme. No, pues ya lo veo. Ok. Una estrella cayó en el bosque. Mario, auxilio. No. Hey, Mario. Deja a la princesa en mis manos. Boing, boing. Ataque supersalto. ¿Qué es eso? Pero. ¿Crees que puedes elirme con tus memeses de preescolar? Escucha, bitch. Tú te vienes conmigo. Cierra el pico. Ayuda, ayuda. Que alguien me ayude. Ayú. Uy. Chale. Ya la cagué, ¿verdad? Madre mía, qué lengua, amigo. Es mamá, 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 mamá. Es Luigi. Tenemos un invitado. No, sí, querido. Ya te he oído. Buenos días. Eres Mario. Así es. It's a me. Luigi. ¿En serio? A ver. Lleva gorra, bigote. Eres el verdadero. ¿El mismo? Oh, pues obvio que soy yo, compadre. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo es que no eres un farol? Demuéstramelo. Bueno, si quieres, te demuestro con un supersalto. Qué flipe. Eh, Mario, ¿quieres jugar? Estoy jugando salvar el mundo. Ah. Mario debe de estar cansado, cariño. Ah, la mami. Tú nunca juegas conmigo. Ah, pobre. Estoy harto de jugar solo. Mario, sé que es incómodo, incordio, pero ¿no jugarías con gas un ratito? Eh, bueno. Mario está criando malvadas. ¿Cómo? Así que tú puedes ser Bowser. Yo seré Gino. A ver, yo no soy un ignorante. Sé quién es Gino, pero me sorprendió escucharlo aquí. Listo, jugamos desde donde yo lo dejé. ¿Ya está? Yep. Ok. Vale. Oh, qué miedo. Pero ahora verás. Figila tu... Figila tu retaguardia, Bowser. No piensas decir eso. Gino te va a dar una paliza. Toma ya. Oh. Madre mía, pero qué fuerza tiene ese niño, ¿no? Se toca, Bowser. No. No. Mario, 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 Mario. Uf. Está la madre enfrente. Oh, no. Si esto sigue así. Soy hombre muerto. Muy bien. Tú te lo has buscado. El super chat. Vale. Cañón estrella fugaz. No. Pero... Yo creo que he fallado. Ah, señor. Mario, ¿estás bien? Pues no. Estoy desmayado. Me dio todo el cráneo ese niño. Del demonio. No. Se va a convertir... En un niño de verdad. No. ¿Pero qué es esto, señores? ¿Qué es esta brujería? O sea, que aquí aparece Gino en esta parte, tan temprano en el juego. Ok. Y ahora, ¿dónde va? ¿Dónde va? No estamos nosotros, por cierto. No estamos nosotros, por cierto. ¿Qué hay algo? Uy. Bueno. Iba a guardar de todas formas, pero bueno. Guardamos. Y bueno, señores. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en otro video con más. Chao, chao.